Bienvenidos a este, el primer programa de Ciudad Extrema. Hoy vamos a mostrar lo que es el Festival Petronio Álvarez. En su edición número 20. En esta ocasión estamos en el Coliseo del Pueblo, en lo que es más conocido como la Unidad Deportiva. Vamos a ingresar y vamos a ver qué nos espera el día de hoy. La característica de la comida del Pacífico es el sazón. Es el sazón, hay que hacerlas con buena hierba, buen coco, su ajo y tiene que ser marisco, pescado, su tollo, camarón. Les recomiendo mucho comer mucho tollo, mucho camarón, mucha jaiba y comer los guisos, los guisos, el pescado frito. Tenemos una variedad de comida del Pacífico para que nos deleitemos. En esta ocasión, nosotros representamos el departamento de Nariño, Tumaco. Nosotros tenemos, en degustación, la crema de biche con sabor a coco, la crema normal. Tenemos el biche que es la base, tenemos el biche que es la base que preparamos todas estas bebidas. Tenemos el plato más secas, desde plantas de bebucos que sirven para los miomas, para los quistes, para la dolencia. Tenemos también el biche puro. El biche puro es también anizado, sirve más que para las personas, para la potencia, porque él es caliente, él es derivado de la caña. ¿El biche? El biche. Este año sacamos una nueva, que es el baile, la crema de biche del Pacífico. ¿Usted cuál le recomendaría? Para mí la mejor es la crema de biche de coco. Pero ya es fría, es como un pote de él. ¿Y para pasar una noche poderosa? O sea, esta, el arrechón y las bebidas calientes, porque ya las que tienen leche no son tan afroiciacas, pero lo que es la toma seca, lo que es el biche, si son buenas, porque esta zona hace de bejuco, de plantas. Quita más de 100 enfermedades. ¡Gracias! 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 de cultura colombiana, pero sobre todo del pacífico y de todo lo que tiene para enseñarle al país. Muy bien, pues acabamos de llegar, pero es increíble, hay muchísima gente, me gusta muchísimo, sí, muy bien. ¿Cómo le ha pegado el biche? Bueno, me ha pegado bien, con algunas lagunas, pero bueno, se ha pasado bueno y nos ha ayudado ahí a tener los motores prendidos. ¿Has tomado biche? ¿Cómo lo has sentido y lo has tomado? No, he probado esta crema de licor y pues me gustó, pero sí es muy fuerte, me gusta, hay muchas especias, muchas hierbitas y es muy rico, me gusta. Por favor, que vienen acá a conocer esta cultura, es increíble, la comida es muy rica, muy sabrosa y la música que escuchan, hay una energía muy particular, muy rica. Y desde la versión número 20, me despido, pero qué mejor forma de verme que bailando. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión, chao. ¡Eh, eh, 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 eh. No, no, no. ¡Gracias!